saludos mis amigos aquí llevándole otro vídeo informativo noticias más noticias de cómo esta gente de solmetavez.com continúan la mentira para seguir estafando gente vamos a ir aquí rapidito porque esta parte es bien importante aquí fue que me pasaron a la última persona que supuestamente era que me iba a resolver el problema esta es la persona me acaba de enviar la billetera miren bien esa billetera me acaban de enviar esa billetera como quien dice para que cuando esté listo ellos 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 tú sabes ellos se caen de fondillo diciendo que son legales y todo eso miren ese supuestamente es la persona me envió esa foto yo dudo que sea él lo dudo un montón él se pinta como que el manager de solmetavez pero yo lo voy a demostrar a ustedes ahora verdad porque la mayoría de los youtubers no hablan de esto y yo he entrado a vídeos de coin mastercap y los youtubers no le aclaran esto a la gente ni en los comentarios vean los comentarios de esos vídeos de coin mastercap para que ustedes vean la cantidad de personas que los han engañado preguntándole al youtuber cómo puedo sacar mi dinero de ahí gente miren esta fue la cuenta que me hizo crear este individuo en coin mastercap él me pidió el email y y la contraseña yo le hice cualquier contraseña claro está en lo que hizo fue setear ese balance que es falso esto es un sitio completamente informativo aquí en coin mastercap no existen direcciones de billetera ni no tampoco es un exchange esto es simple y sencillamente un sitio informativo ahora vamos a ir aquí a los emails que yo le voy a hacer la comparación de los emails porque yo me contacté con el departamento de coin mastercap original final y yo le pregunté yo le pregunté vamos a ver si aparece aquí que fue lo que yo le pregunté porque yo estoy seguro yo ya yo estaba seguro de que con el mastercap un sitio informativo yo llevo tiempo tiempo en esto ok esto fue lo que yo le escribí aparece un balance 18 447 dólares en esta cuenta supuestamente un balance en bitcoin quiero saber si es real y cómo retirar coinbase ahí cometí un mejor porque ortográfico olvídate gracias por contactarte tenga en cuenta que el saldo que se muestra en su cartera no son fondos reales y sólo se utilizan con fines de seguimiento por aquí ellos me siguen explicando como recordatorio coin mastercap no es un intercambio ni una billetera todo lo que ellos me escriben esto es para comprobarles a ustedes que el tipo de estafa que utiliza esta gente una cosa asquerosa somos un sitio informativo solamente gente así que si te depositaron supuestamente un dinero ahí tienes que saber que es mentira esta gente utilizan hasta el logo de coin mastercap en su email miren esto este fue el email que este individuo me tiró para robarme tres mil dólares más se activó una billetera comercial y la numeración puede retirar el total siempre y cuando deposite tres mil dólares si yo voy a retirar esa cantidad yo no tengo que depositar el dinero gente y esto para robar para seguir robando el dinero a los demás acuérdese solmetavez.com utiliza coin mastercap para que retires estas cantidades de dinero que te lo es dinero estafa pura estafa gente sigan para adelante de leche ahora este vídeo esto es importante importantísimo pronto voy a hacer un vídeo de las billeteras peligrosas de esta gente para que no le depositen adiós